Nacho Sánchez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, Celia Naharro, perteneciendo a la asociación Swim Ciudad Real, Chema Gallego, representando a Real Jazz y Antonio Calero, alma mater de la Universidad Jazz, presentaron conjuntamente la programación que sus respectivas entidades, en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Diputación Provincial de Ciudad Real, tendrán para octubre en Jazz. Es la edición número 16, oficialmente, aunque siempre me gusta recordar que antes de que empezara Universidad Jazz oficialmente ya hubo años de recorrido, oficialmente llevamos 16 años programando, yo creo, sin temor a equivocarme, que es la edición más ambiciosa que hemos podido plantear desde que empezamos con este recorrido. Nos planteamos hace unos años elevar Universidad Jazz a la categoría de Internacional y si en algún momento ha tenido sentido esta palabra es justamente con la edición de este año. Tenemos un cartel de artistas locales, apostamos siempre también por lo local, nacionales e internacionales y ya veréis en la nómina de este año que hay unos artistas de un nivel altísimo. La programación preparada estará compuesta de distintos eventos de baile, música, cine y clases tanto para profesionales como para la ciudadanía interesada en asistir y estará en distintos puntos de la ciudad. Desde la Asociación Real Jazz de Ciudad Real vamos a colaborar con esta iniciativa de Octubre Jazz con tres eventos. El primero de ellos es nuestro sexto concierto de la temporada a cargo del grupo Beat Bronco Organ Trio que está basado en la tradición clásica de tríos donde el órgano jamón, la batería y la guitarra son las estrellas y nos van a representar los temas de su último trabajo donde vamos a poder escuchar mucho soul y mucho jazz con mucho ritmo y con mucha calidad. El concierto es el jueves de la semana próxima, el 13 de octubre, en el Teatro Quijano de Ciudad Real, a las 21 horas. Como siempre los socios del Real Jazz pues tienen acceso gratuito, los menores de 14 años también. Hasta 25 años tienen un descuento y la entrada les costará 7 euros y para el resto de público pues el concierto, la entrada costará 15 euros. Bueno, nuestro segundo evento es la organización de un nuevo ciclo de cine Real Jazz, en este caso ya sería la segunda edición en el cual este año va a constar de tres películas que se van a proyectar en el cine Las Vías los días 17, 18 y 19 de octubre. Por otro lado, la cuarta edición del Festival Swim Ciudad Real organizado por la Asociación Swim Ciudad Real arrancará con mucha ilusión y emocionados por hacer un festival con el que se concibe en su momento en el que participarán más de 230 asistentes, de los cuales un 70% serán de fuera de Ciudad Real. El Festival Swim Ciudad Real, con la cuarta edición de nuestro festival, tenemos dos momentos muy importantes que están abiertos a toda la ciudad, que para nosotros es algo fundamental. Nuestro festival está destinado no solo a la gente de la escena que baila, sino también a que Ciudad Real pueda beneficiarse y pueda compartir y pueda contagiarse de la alegría del swing. Estos dos momentos son el sábado, en el Parque de Gasset, en la Talaverana, de 12 de la mañana a 5 de la tarde. Habrá un concierto de Old East Island Band, una banda amiga para nosotros, con la que siempre hemos contado y que está formada por músicos, que algunos de ellos son de Ciudad Real. Van a ofrecernos un concierto, habrá también música pinchada después y la idea es que todos los asistentes al festival estén allí bailando. Y, por supuesto, toda persona que quiera acercarse a escuchar buena música, a dar unos primeros pasos de swing, si les apetece, y a contagiarse de la alegría de este baile. Después, el domingo, desde la una de la tarde y partiendo de la Plaza del Pilar, tendremos una marching band o pasacalles en la que la banda de Enric Pedro nos va a deleitar con un concierto, el movimiento, en modo pasacalles, desde el Pilar, pasando por las calles centrales de Ciudad Real. ¡Gracias!